Estilocracia Estilocracia Que obviamente este es un canal Dedicado a difundir y a definir El estilo, el estilo en general Pero El estilo requiere elegancia Y la elegancia es algo que Bueno, es algo tan intangible Pero tan claro como el estilo mismo La elegancia no estriba En lo que usted usa como vestimenta Ni la forma en que usted combina Sus prendas de vestir Que si es importante Pero eso no es la verdadera elegancia La verdadera elegancia viene muy de adentro La verdadera elegancia es El respeto primero para uno mismo Y enseguida el respeto hacia los demás La forma de entendernos Y la forma de manifestar ese entendimiento La forma de Decir lo que uno piensa La selección de las palabras Y los términos adecuados Para decir eso que usted está Sintiendo O que está usted pensando Eso es lo que va a definir La verdadera elegancia Si queremos ser personas elegantes En primer lugar tenemos que pensar En nuestra buena educación Y la buena educación Y la buena educación es el fundamento del estilo Tenemos que pensar en nuestra buena educación Para poder hacer las cosas con elegancia Y decir las cosas con esa misma elegancia Por la que la hemos pensado Pero de todos modos Habría que repersonar Muy bien en ese concepto De elegancia Porque no es un concepto Ni fácil Ni sencillo Ni frívolo Es un concepto que va Muy adentro Muy adentro de la formación Espiritual Y mental De cada quien Esto es Estilocracia Y yo soy Ricardo Domínguez